Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alexander, Alexander Tal, en este canal para ti. Fíjate, Rocío Flores ha estado en Anarosa y vas a ver un vídeo donde ella dice y se ratifica lo que piensa de María Patiño a pesar de que María Patiño se ha dado vida, pues se ha dado el tupe de seguir día a día con sus comentarios hacia esta chica, ¿no? y después dice que es feminista. Rocío Flores le contesta a ella claramente y se ratifica en lo que dice, que no es periodista, no tiene credibilidad. Vamos a escucharla. Sí, a ver, empiezo explicando lo de María. En el momento en el que tú das una información y la das por veraz y esa información es falsa, estoy acreditada para poder decirte que no tienes credibilidad ninguna. Me baso simplemente en eso. Me podría tirar aquí ocho programas diciendo lo que es mentira de todo lo que dice. Pero como he explicado siempre, como no doy explicaciones de mi vida, pues prefiero decir simplemente que tengo todo el derecho del mundo. ¿Qué os parece? Bueno, flipante, ¿no? Muy bien por ella porque no tiene por qué dar su brazo a torcer Rocío Flores asustándose ante los comentarios, por ejemplo, de Carlota Corredera, que es una feminista que ya sabemos que tira para donde le interesa, la feminista más selectiva de la historia, de la historia del planeta entero. ¿Te ha gustado este comentario de Rocío Flores? ¿Cómo lo ha dicho? Me parece que lo he dicho muy bien y quiero tu opinión acerca de esto. Muchas gracias por ver este vídeo. Un beso para todos y chao.